Ave María Purísima, hoy vamos a rezar de manera especial por aquellos que están en el purgatorio por nuestra causa. Es una intención fuerte, nos permite hacernos conscientes de una de las dimensiones del pecado, y es que el pecado tiene consecuencias. En primer lugar, en el que peca. Es simple, si yo odio, mi interior se llena de odio y me lastimo. Pero el pecado nunca tiene consecuencias solamente en el que peca, sino que con nuestro pecado lastimamos a los demás. También es simple, si yo trato mal a alguien, lo debilito, lo incomodo, quizás hasta lo predispongo para que él después a su vez trate mal a otros. Mi pecado lastima y a veces las consecuencias de mi pecado facilitan el camino del pecado para otra persona. Hoy le pedimos al Señor que en su gran misericordia asista de manera especial y libere de manera rápida a todos aquellos que por el motivo que sea, tendrán que pasar, aunque sea un instante más de su purgatorio, por algo que nosotros le hayamos hecho, o por algo que hicieron con nosotros, o quizás porque no los corregimos en alguna cosa, sabiendo y pudiendo, y los dejamos en el camino del error. Hoy ponemos todo esto en las manos de Dios, le pedimos al Señor que los lleve al cielo, que los lleve con Él. Ofrecemos por ellos nuestro Padre nuestro, nuestros diez Avemarías, nuestra gloria, como cada uno de estos días. Que así sea.